La Copa del Mundo 2026 cada vez toma más fuerza en Monterrey, que será una de las 16 ciudades anfitrionas y que busca ser sede del sorteo del Mundial en diciembre del 2025. Alejandro Hute, director de la Serie Regia, y Pedro Esquivel, responsable del comité, señalaron que Monterrey compite con siete ciudades que albergarán la Copa del Mundo para ganar la sede del torneo, siendo estas tanto de Estados Unidos como de Canadá. Hay ocho sedes candidatas. Nosotros la próxima semana entregamos oficialmente el documento y el registro de la candidatura y hacia el segundo trimestre de este año se definirá en dónde será este sorteo del diciembre del 2025. En los próximos días vamos a anunciar también a promover en una campaña de relaciones públicas, en una campaña digital, a Monterrey-Nuevo León como candidato a ser sede del sorteo final de la Copa del Mundo del 2026. Como ustedes saben, esto es algo que sucede por primera vez en la historia. FIFA nunca había tenido que abrir un proceso de candidatura para el sorteo porque siempre había sido en un país ya designado como sede. Hoy al tener tres países y 16 sedes se abrió esa candidatura. Ocho ciudades levantamos la mano y estamos en esa competencia y estamos seguros que tenemos la pasión, la afición, el equipo de trabajo de la mano con las autoridades para demostrar que Monterrey es la ciudad con la afición más apasionada, no de México, del mundo y que ojalá logremos que en este año, que además se celebran los 200 años de Nuevo León, en unos meses FIFA nos comunique que Monterrey es sede del sorteo. Nueva York, Miami, Atlanta, Filadelfia, Vancouver, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Ocho ciudades compitiendo, pero nadie tiene lo que Monterrey tiene. Autoridades del Comité Organizador de Monterrey y del Gobierno se reunieron para lanzar la plataforma rumbo al Mundial 2026, con la que se busca atraer 10 patrocinadores locales y nacionales autorizados por la FIFA. Para fortalecer esa atracción comercial se tienen previstos la realización de cuatro eventos para este y el próximo año, que son un juego de leyendas internacionales, un torneo internacional infantil y juvenil de ambas ramas, un festival musical y un festival de cine. La verdad es que la gente de FIFA está muy contentos, hoy estuvo aquí con nosotros Jürgen Mainka, que es el responsable de FIFA México y la verdad es que están muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, la verdad es que tenemos la ventaja de tener un estadio que está casi listo para recibir una Copa del Mundo, el trabajo es menor, pero están muy contentos por la proactividad que hemos tenido, por ejemplo, para crear esta plataforma de eventos rumbo al Mundial, la promoción que le podemos dar al evento a partir de ahora y no esperada hasta el 2026, entonces hay mucho trabajo colaborativo, coordinación, tendremos una visita también de todo el equipo de FIFA en marzo, entonces el trabajo ahí está, como tú dices, parece que falta mucho, pero hay mucho trabajo por hacer y pues estamos a todo vapor trabajando. Como bien tú dices, FIFA ha palomeado, ha visto voluntad, actitud, compromiso, entonces esos son puntos a nuestro favor. A finales de octubre tuvimos una visita grande de una comitiva de FIFA y en diciembre que tuvimos un workshop en Ciudad de México nos decían, nos fuimos contentos, nos fuimos felices de su compromiso, su forma de trabajar y la mejor comida de las 16 sedes fue la de Monterrey, entonces creo que ahí también la parrilla, la carne asada nos está ayudando a liderar el tema de la sede, entonces pues todos estos detalles abonan. El Balón del Mundial 2026 ya está rodando y Monterrey como sede se sigue fortaleciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!